Ruido es lo que provoca el tráfico por las carreteras, produciendo molestias y problemas de salud. Los muros de mitigación acústica tradicionales de hormigón o vidrio no son lo suficientemente eficaces, pero la Universidad de Almería ha dado con una solución. El aspecto para el proyecto novedoso es añadir al muro de mitigación acústica lo que es la parte de cubierta vegetal. O lo que es lo mismo, un jardín vertical que... Contribuye a una disminución entre un 10 y un 50% la reducción que ya de por sí tiene el propio muro. Un proyecto financiado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía con un gran valor medioambiental. Tiene un valor estético muy importante, una reducción de la huella de carbono, además de un incremento importante de la biodiversidad vegetal. Es la primera vez que estos jardines se aplican a los muros de carreteras. Su elevado coste, al requerir cuidados especiales, obliga a que su diseño esté pensado para puntos muy concretos. Rotondas especiales, sitios emblemáticos donde haya edificios públicos de carácter emblemático dentro de una ciudad. Estos muros vegetales están diseñados para zonas semiáridas, se forman con plantas autóctonas y bajo un sistema que permite recoger el agua de lluvia.